¡Hola amigos! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Pues estaba pensando qué video hacerles el día de hoy y se me ocurrió la gran idea de demostrarles cómo es Corea en relación a las compras por internet La verdad que a mí me encanta esto de Corea porque tú puedes pedir lo que se te venga en gana por internet y te lo traen en 24 horas, a más tardar 48 pero está tu compra aquí, sin necesidad de que tú salgas a una tienda o vayas a comprar otra cosa de los beneficios que tienen estas compras por online aquí en Corea es de que es económico todo aquí, si tú lo vas, o sea, si tú vas personalmente a la tienda por decirte de zapatos lo vas a ver a 45 dólares pero si lo compras por online lo encuentras a 20, a 15 dólares así de increíble es eso de las compras por internet aquí en Corea lo económico que es y mi esposo le encanta y le fascina porque él puede pedir a su gusto lo que él quiere al precio que él quiere y eso a él le encanta entonces les hago este video, por ejemplo mi dedito les hago este video porque ya nos llegó nuestros pedidos yo pedí un iron que es como una plancha de cabello debido a que la plancha que ustedes usan en Ecuador lastimosamente mis queridas y amadas amigas no les funciona en Corea así que no carguen su maleta con planchas o con área de... ¿cómo se llama? bueno, eso mismo porque no les funciona no les funciona aquí no les funciona para nada y es algo realmente súper, súper triste porque a mí me encantaba mi plancha de Ecuador pero vimos por online esta plancha aquí está aquí está, todo está en coreano y pues no lo he abierto porque he querido tener la oportunidad de poder compartir con ustedes este... esta sorpresita y también este mi esposo compró como armadores así porque para poner seguir poniendo mi ropa y también compró esta sábana que ustedes ven aquí que ya la usé ya la tuve que abrir de ley porque quería usarla y... porque aquí en Corea casi no usan mucho de estos que están aquí ellos no usan eso ellos usan más que tengan este... algodones o... bueno, no sé ya así como vieron en mis anteriores videos si alcanzaron a ver la cama pues así lo usan en Corea y a mí realmente no me gusta porque es bien difícil de limpiar y se ensucia súper, súper fácil entonces yo le dije a mi esposo ¿me compras? porque me compras la sábana como del lugar porque a mí no me gusta dormir en... así en... en cosas sucias o sea, en las sábanas sucias no me gusta y bueno, pues no y... les quería enseñar lo que es este... la página es esta se llama Koh Pan las que... las personas que viven en Corea pues imagino que han de conocer esta página como ustedes pueden ver van a encontrar todo tipo de cosas accesorios e incluso mi esposo me llamó porque yo le dije que quería comprar pollo ese pollo así como pollo fresco pero pensé que él me iba a decir sí, ok vamos a comprarlo en el mercado pero la verdad me dice no, lo podemos comprar por internet y de verdad él me mostró lastimosamente eso ayer lo hizo en la noche y yo le decía que quería mostrarle a ustedes esto maravilloso de que tú compras el pollo fresco por online primera vez en mi vida que veo eso la verdad es una experiencia muy 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 grande entonces este me acabo de llegar y ahí vino el chico del repartidor y pues obviamente estaba muy pesado por eso que tuvo que ayudarme el chico a entrar a la cocina y ahorita más tardecito les voy a mostrar cómo lo entregan y todo pues no pero esa es la página no sé si las puedan abrir ustedes en Ecuador y puedan chequearla un poquito y pueden ver lo maravilloso que es esto la verdad yo hasta ahorita no me lo creo bueno ahorita vamos a hacer la vamos a abrir el la plancha para ver qué tal ok